Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido nuevamente a mi canal, La Luz Que Nunca Se Apaga. Hoy te doy la bienvenida con una preparación específica para esta época que nos está tocando vivir en Argentina, en Buenos Aires. Si sos de afuera, capaz que no sabes, pero estamos invadidos por mosquitos. Entonces, ¿qué más que preparar algo natural que no solo combata a los mosquitos, sino que también no te haga daño a tu piel, a tu organismo? Así que quédate hasta el final del video que te voy a enseñar cómo preparar un repelente para que no te toque un solo mosquito. Este repelente natural que ahora voy a enseñarte a preparar, no solo está, digamos, está hecho a base de aceites esenciales, sino que también no va a hacerle daño a tu piel porque está hecho con elementos naturales y también si lo comparamos con un repelente que compras en la farmacia o en la perfumería, no contiene ningún, digamos, extra o ningún químico que pueda dañar tu organismo. Ya que esos repelentes industriales tienen distintos químicos para que tengan larga duración, para que penetren más en la piel, bueno, estos no lo tienen. Si vas a tener que tener el cuidado de colocártelo cada 45 minutos, una hora, porque no tiene ningún químico como para que tenga una gran duración. Pero lo vas a agradecer porque no estás incorporando químicos a tu piel, es algo natural, tiene un perfume riquísimo, así que son todas ganancias. Bueno, y hablando de aceites esenciales, te cuento que el aceite esencial por excelencia para combatir los mosquitos o para que no se te acerquen es la citronela. ¿Sí? Vos habrás oído hablar muchísimo de la citronela, pero no es, digamos, el aceite esencial de citronela no es el que utilizan, por ejemplo, comúnmente en los jardines a las antorchas o que se usa así en el común, digamos, de lo que se industrializa. Ese tiene un olor medio fuerte, feo, no es la misma citronela que vas a encontrar en un aceite esencial, ya que el aceite esencial usa los principios activos de la planta, son totalmente naturales y este tiene un perfume exquisito y cumple la misma función o más potente que estas otras que se usan en antorchas o en hornitos que pongan ya que esté industrializado. Eso no es lo mismo que este aceite esencial. Esta citronela que usan en las antorchas, también muchas se usan, digamos, esa esencia de citronela que no es la natural que se usa en las antorchas, también se usa en velas. Por eso vas a sentir a veces un olor que no es tan rico, un perfume que no es tan rico. Pero la esencia natural específica, que realmente sea un aceite natural de citronela, vas a ver que tiene un aroma exquisito. Y si querés saber cómo detectar, digamos, cuáles son los aceites naturales realmente buenos, de buena calidad, te invito a ver este video, donde te hablo sobre aeromaterapia y te explico para que te des cuenta la diferencia. Ahora te cuento un poquitito por arriba. Primero tienen que tener, los frasquitos tienen que ser color ámbar, porque esto protege los principios activos de la esencia, de la esencia natural. Después, cada esencia tiene un precio diferente y, bueno, no son, o sea, según el tipo de elaboración. Entonces, no vas a encontrar que todas las esencias cuesten lo mismo. Y por el otro lado, que no son baratas, no son económicas. Entonces, bueno, esos son tres tips que podés ver para saber cuáles son los aceites esenciales de mejor calidad. Y si querés enterarte bien en profundidad cómo funciona la aromaterapia y de qué trata, bueno, ese videíto que te dejé hace un ratito, ahora te vuelvo a dejar la miniatura, te voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que puedas verlo y ver el poder que tiene la aromaterapia en nuestra, digamos, en nuestro organismo físico, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra salud en general, ¿sí? Y bueno, te cuento un poquito cómo arrancamos. O sea, la citronela, yo te decía que es la esencia natural, el aceite natural esencial por excelencia para combatir mosquitos o para repeler mosquitos. Pero también hay otros aceites esenciales que te ayudan con este tema. Se pueden usar, o sea, lo podés usar, preparar como yo lo voy a preparar para echarte tipo spray o difusor en tu cuerpo. Podés usarlo en hornitos, podés usarlo en esos difusores humificadores que se venden, que largan el humito y te aromatizan la casa, pero no es solo que te la aromatizan, sino que ayudan. En vez de poner una pastillita, echar un aerosol que combata los mosquitos o prender un espiral, pones un humificador, humidificador, se me complica la palabra, un humidificador en tu casa o un hornito en algunos sectores estratégicos y chao mosquitos. También, preparándolo así como lo vamos a preparar acá, te lo vas a poner en tu cuerpo y también, no sé, te va a acercar un más. Al final la palabra era humificador, me la compliqué. Bueno, te cuento, mira, acá te estoy mostrando todos los ingredientes de esta receta. Ahora te cuento qué son, pero te cuento que, te decía recién, no solo la citronela, es la encargada de espantar, de hacer huir a los mosquitos, sino también tenemos los aceites esenciales de albahaca, menta, romero, melisa, eucaliptus, tomillo, lemongrasco, hierba limonera y lavanda. Todos ellos también ayudan a combatir los mosquitos. Y acá te muestro los frasquitos que vamos a usar, los aceites esenciales, el alcohol de cereal y un tecito de manzanilla, está ahí preparado, que ahora te cuento para qué lo vamos a usar. Entonces, como te decía, si tenés estos aceites esenciales que te nombré recién, podés utilizarlos en la preparación. No hace falta que los utilices a todos a la vez. Podés utilizar uno solo, como es el caso de la citronela, o podés combinar dos o tres, ¿sí? En la misma preparación. Pero ya no más, no hace falta. Y con uno solo también. Porque, digamos, si vos los tenés, no hace falta que vayas a comprarlos, porque, ya te digo, no son económicos. Pero, bueno, haces la inversión una vez y tenés para un montón de tiempo. Imagínate que uno de estos frasquitos se pone en gotitas. Entonces, te dura para hacer un montón, ¿sí? Entonces, si vos usás uno solo, como es el caso de la citronela, bárbaro, te va a servir bárbaro. Pero, si le agregás uno o dos más, vas a potenciar el preparado. Entonces, va a ser mucho mejor. Pero, igual te digo que con uno solo, que es el caso de la citronela, estás cubierta. Pero, si le agregás uno o dos más, vas a potenciar el preparado. Bueno, y ahora sí, arrancamos con esta recetita, este preparado. Vamos a utilizar un frasco de 100 mililitros, ¿sí? Vos vas a ver que acá yo tengo dos frasquitos, otro más chiquito. Yo pensé en este frasquito para, si vos haces un preparado, lo pasás y te lo podés llevar a la cartera, ¿sí? Porque actúa como, a ver si yo le pongo esto, tiene para aplicar así, ¿eh? Y que es más fácil para aplicar. Lo tengo ahora destapadito porque te voy a mostrar cómo lo preparo. En general, suelen utilizarse este tipo de frasquitos, de este color ámbar, por lo que te decía, de los aceites naturales, los aceites esenciales. Necesitan estar protegidos de la luz del sol, del calor, del... O sea, está bueno tenerlos en un lugar más bien oscurito, fresquito, ¿eh? Y si vos tenés, por ahí no tenés este frasquito y tenés uno de estos, lo podés preparar igual, pero lo podés cubrir con algún papel de un color oscuro o con alguna telita, ¿sí? Y lo va a proteger mejor. Y siempre tener el cuidado de tenerlo en un lugar fresco y oscuro, porque eso hace que los principios activos de los aceites esenciales se mantengan intactos. Entonces, te cuento, vamos a preparar, yo lo que te cuento acá va a ser en base a un frasquito de 100 mililitros, ¿sí? Yo abajo te voy a dejar la receta con todo escrito para que puedas ir abajo e ir a anotarte y poder prepararlo. Te cuento, entonces, una vez que tenemos el frasquito listo, si tenés en tu casa o lo fuiste a comprar, se le coloca, que yo acá ya le coloqué, ¿ves? Ahora después te lo voy a mostrar más cerquita, alcohol de cereal. Este alcohol de cereal se puede comprar en una perfumería, lo podés comprar por internet, ¿sí? Hasta a veces en las farmacias también, pero tiene que ser alcohol de cereal. No el alcohol común, el alcohol que uno usa para, digamos, desinfectarse las manos, para una herida, no. Alcohol de cereal. ¿Por qué alcohol de cereal? Porque es mucho más suave, ¿sí? No te irrita la piel, en cambio el otro alcohol sí, y hace que puedan, digamos, puedas percibir bien el aroma del aceite esencial. Si vos lo colocás en el otro alcohol, el olor tan potente del otro alcohol tapa el perfume del aceite esencial. Y aparte, te puede irritar la piel. Nunca usar el otro alcohol, ¿sí? Porque vos pensás que te vas a colocar en el cuerpo, en todas partes, ¿sí? O si uno prepara un perfume, también se usa alcohol de cereal. Este no te irrita, es amable con tu piel. Entonces, es, digamos, el vehículo por excelencia cuando uno tiene que preparar algo, algún preparado con aceites esenciales. También, igualmente, te podés hacer la prueba aquí en el antebrazo. Una vez que hiciste el preparado, te lo pones un poquitito, como para estar seguro de, o segura de colocarte en el resto del cuerpo. Arrancamos. En el frasco de 100 mililitros se coloca, yo acá ya le puse, alcohol de cereal, esta cantidad, hasta aquí. Igual yo ahora voy a acercarme, lo voy a mostrar cerquita cuando le coloque la esencia. Se deja un tercio del frasco libre porque después le vamos a agregar otra cosita. Entonces, digamos, dos terceras partes del frasco se coloca alcohol de cereal. Y luego, lo mismo en este chiquitín, ¿sí? Y luego se le colocan 100 mililitros la esencia que vos elijas, ¿sí? Si es una, o sea, en total se colocan 25 gotitas de las esencias, de las esencias naturales, de estos aceites esenciales. Si elegís uno, en el caso de la citronela, le colocamos 25 gotitas de citronela. Si elegís dos, por ejemplo, quiero combinar citronela y lavanda, pongo 13 gotitas de citronela, suponete, y 12 de lavanda. ¿Sí? Siempre entre las dos tiene que ser 25 en total. Si elijo tres esencias, coloco 10 de una, 10 de otra y 5 de otra. ¿Sí? Así que siempre tenés ese cálculo, que tiene que ser 25 gotitas en total. Yo ahora te voy a explicar, te voy a mostrar cómo le coloco el aceite en este frasquito que es transparente, porque en el otro no lo vas a poder ver bien. Entonces te muestro aquí, para que veas cómo el aceite natural, yo lo tiro, a ver si se puede ver bien, y que veas, ¿ves cómo entra el alcohol? A ver, de este lado, míralo bien, ¿eh? Porque, te cuento, ¿ves cómo va? Cómo las gotitas se funden en el alcohol, porque el alcohol de cereal es un buen vehículo para colocarle, para que los aceites esenciales se mezclen ahí. Por eso no se le coloca agua, aunque sea agua mineral, porque el agua no es vehículo para los aceites, quedan separados, ¿sí? Entonces, primero se vehiculiza con el aceite, perdón, el alcohol de cereal, ahí se mezcla el aceite esencial, el aceite natural, y luego después, ahora te voy a contar, hay casos que se le, digamos, se termina la mezcla con agua mineral, pero yo te voy a mostrar con qué la vamos a mezclar para potenciar este preparado. Y una vez que ya le colocamos una esencia, dos o tres, ¿sí? En nuestro preparado, como te mostré recién en este, para que lo pudieras ver, cómo se mezclaba, cómo se diluye el aceite esencial en el alcohol de cereal, una vez que tenemos listo esto, se termina el preparado, o sea, se cubre hasta el final, con un tecito, ¿sí? En general, como te decía recién, se puede terminar el preparado con agua destilada o agua mineral, pero en este caso, podés preparar un té de manzanilla o de menta, en este caso yo preparé de manzanilla, y, porque son repelentes naturales, así como sirven para otras cosas, también ayudan a combatir, a que un mosquito no se te acerque. Entonces, potenciamos la fórmula, terminando y agregándole este tecito, ¿sí? Ya lo tenés preparado, puede ser un té que vos compres en una dietética, o lo preparás comprando las hierbas naturales, y preparás el té como lo haces habitualmente, ¿no? Una vez que lo tenés listo, se le agrega a la preparación. Yo ahora te voy a mostrar de cerquita cómo se funde en este, le va a quedar, le va a dar un colorcito, en este, para que lo vas a apreciar. Bueno, y aquí te muestro, acá como te dije recién, en el frasquito transparente, para que vos puedas ver el colorcito, ¿ves? que cambia el color, ¿sí? Tiene el color de la manzanilla, ¿ves? Y ahí ya tenemos nuestro preparado listo. Bueno, entonces, así como terminamos este, le ponemos la tapita, ya queda listo para llevar en la cartera, ¿sí? Como un atomizador, terminamos esta preparación colocándole el tecito de manzanilla, que ya te dije, puede ser también, este, de menta, ¿sí? Y ahí quedó listo. Este también, para tener en casa. También, si vos querés llevarlo en la cartera, pero como es más grande, nos ponemos así, y tenemos nuestro repelente listo. Te cuento una cosita. También, si vos querés colocarle aceite de lavanda, aceite natural, esencial de lavanda, a la preparación, por ejemplo, mezcla citronela con lavanda, te va a potenciar, no solo te va a potenciar el repelente, sino que la lavanda se utiliza en perfumería como fijador. Entonces, va a ser un fijador natural y por ahí tenés un efecto más prolongado. Igualmente, yo te recomiendo que cada 45 minutos, una hora, sobre todo si estás al aire libre, te lo coloques, porque es el tiempo que más o menos puede durar el efecto de este repelente natural. Y bueno, combinaciones, hay infinitas para hacer. Dentro de todos los que te nombré que son repelentes naturales, hay infinitas. Como te decía recién, podés hacer citronela y lavanda, citronela y limón, tomillo y romero, bueno, las que se te ocurran, de a dos o de a tres. Y también, bueno, te invito a que incorpores cada día más estos aceites esenciales a tu vida, porque mucha gente cree que es nada más que para, que huelen rico, para aromatizar un ambiente. Y no es así. Actúan sobre nuestras emociones, sobre nuestros síntomas físicos, te ayudan a sanar. porque la aromaterapia se basa en eso, ¿no es cierto? Hay una parte de nuestro cerebro que actúa en función de estos principios activos que dan los perfumes. Por eso, te vuelvo a invitar a que veas el video, ¿sí? Donde te cuento bien cómo funciona la aromaterapia, porque es como todas estas terapias holísticas, es un camino de ida, ¿sí? Una vez que las probás, vas a ver que no las dejas más, porque funcionan de manera natural. Si bien no reemplazan a la medicina alopática, la de medicina tradicional, siempre hay que tener en cuenta el diagnóstico de un médico, la supervisión de un médico, el tratamiento de un médico o de un psicólogo, pero estos tipos de terapias, como en este caso es la aromaterapia, son terapias de acompañamiento, de complemento, que hace que la terapia médica se potencie, los medicamentos funcionen mejor en nuestro organismo, nos desestresan, entonces, bueno, lo único que nos brindan son cosas buenas, así que te invito a probarlo y si no lo hiciste y si lo hiciste a que lo incorpores cada día más a tu vida. Y bueno, acá terminamos, nos vemos en un próximo video, voy a, quiero leerte, contame cómo te fue con este spray natural, de este repelente natural, que se lo podés poner a los chicos también, que no, no les va a hacer nada, solo va a agullentar los mosquitos, así que contame en comentarios si lo probaste, cómo te fue, y bueno, te invito si te gustó el video que le des un like, que lo compartas con la gente que creas que le va a interesar, que apretes la campanita para que te llegue la notificación de cuando suba nuevos videos, y que te suscribas si todavía no te suscribiste, y bueno, nos vemos la próxima, gracias por estar ahí, porque sin vos ahí, yo acá no estoy, así que bueno, muchas, muchas gracias de corazón, nos vemos, chau, chau. chau, 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 chau,